El director técnico de los Tigres de la UANL, Ricardo Ferretti El Tuca, sorprendió por su amabilidad con Gerardo Martino, su sucesor como entrenador del tricolor, nombramiento que le dieron el día de hoy. En una conferencia de prensa, el brasileño expresó que está muy contento de que el Tata Martino sea el nuevo entrenador de la selección mexicana, pues incluso le ofreció su ayuda, si es que en algún momento la necesita. Página por delante, nota nuevo capitán en el barco de pasajeros. Gerardo Martino fue presentado como nuestro director técnico. México checa sus primeras declaraciones. Estoy para ayudar en lo que piense, que, en algún momento pueda servir. Creo que va a tener un gran cuerpo técnico, va a llevar a la selección donde todos pretendemos. Sin embargo, como buen conocedor, Ferretti destacó que, a pesar de que sabe de lo que es capaz Martino, deberá sortear algunas dificultades como el poco tiempo que tendrá para observar a sus jugadores. Martino, espera tener buenos jugadores y tendrá la oportunidad de observarlos, pero, no tiene mucho tiempo. Esa es una problemática para los entrenadores de selecciones en general y él tendrá su base, hacer su plan de trabajo y sacar conclusiones para llegar a sus listas. A pesar del poco tiempo que supuestamente tendrá Martino, Ferretti dijo que tiene confianza en el argentino, a quien aconsejó tener claro qué es lo que quiere para que los jugadores sepan hacia qué rumbo caminar. Es una persona que tiene la capacidad, que ve el fútbol mundial y debe tener una cierta idea de los jugadores jóvenes talentosos de México. Con información de ESPN y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by YouTube Economos 2 Comentarios Powered by YouTube Comments.